¡Ah! ¡Wow! ¡Cuidado, cuidado! ¡No va a lograr pasar! ¡Eso fue una locura! ¡Te lo dije! Más bien, eso no estuvo mal. ¿Quiénes son estos ponis? ¡No puedo ir como si nada a hablar con ellos! ¡Sí puedes si vas conmigo! Después de todo, una de las razones por las que hay un club de fans de Rainbow Dash es porque soy muy valiente. ¡Observa! ¡Hola! Bueno, como colega acróbata profesional, de verdad disfruté de su show. De hecho, tal vez me reconozcan porque soy una... Pausa para efecto dramático. Una Wonderbolt. ¡Únete al club! ¿Ok? No, literalmente, únete al club. Nos llamamos relegados porque antes éramos Wonderbolts, igual que tú. ¡Ja! Hasta que nos relegaron. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Ah! Me llamo Rolling Thunder. Fí expulsada de la Academia de los Wonderbolts por mi evidente indiferencia ante el clima de riesgo. Si hacer toneles a 900 millones de voltios de electricidad en una tormenta eléctrica está mal, entonces no quiero estar bien. ¡Qué genial! ¡Ja! ¡Él es Short Fuse! ¡Ah! ¡Mucho gusto! ¿Y cuál es tu historia? ¡Problemas de ira! ¡Déjame en paz! Eh... Ok. Y... ¿Quién es el líder? Nada menos que la más temeraria ex-Wonderbolt de todos los tiempos. ¡Lightning Dust! ¡Rainbow Dash! ¡Scootaloo! 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 ¡Hola! ¡Scootaloo! 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 ¡Eres una volt consumada ahora! ¡Sí! ¡Bueno, pues yo sigo! ¿Te molesta conmigo? ¡Scootaloo! 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 ¡Patente en trámite! ¡Se acabó! ¡Tú vienes conmigo! ¿A dónde me llevas? ¡A oír lo que los Wonderbolts reales piensan de que te una solo para dejarlos por los relegados! ¡Saludos a Spitfire de mi parte! ¡Saludos a Spitfire de mi parte! ¡Scootaloo! ¡Scootaloo!